¿Qué es el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo? Entonces, una vez se analizó toda esa parte técnica de manera provisional, vamos a hacer el cierre de la vía con aprobación de la mayoría de los miembros del Consejo. Adicionalmente, aprobamos también revisar desde el punto de vista jurídico la posibilidad de un convenio con el fin de poder hacer los estudios para las obras finales que impacten de manera definitiva. Y mientras tanto, vamos a esperar un informe que nos entrega el viernes la CRQ para revisar las acciones de mitigación y poder organizarnos para que la comunidad pueda, en el menor tiempo posible, poder tener acceso a la vía nuevamente sin el riesgo de las vidas. Nosotros lo que estamos haciendo hoy es proteger la vida de las personas que viven allí. No obstante, la indisposición de algunos miembros de la comunidad, la alcaldesa municipal no va a asumir el riesgo de una pérdida de una vida humana.